Vamos a platicar de la presentación del Índice de la Paz, precisamente en México, con Carlos Juárez, que es director del Instituto para la Economía y la Paz en nuestro país. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Francisco. Buen día. Saludos a ti y al auditorio. Gracias por este espacio. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada, que nos tomes este Zoom. A ver, ¿en qué consiste el Índice de Paz? Mira, el Instituto para la Economía y la Paz, llevamos ocho años midiendo los niveles de paz en México, llevamos quince años midiendo la paz a nivel global, y desde 2013 hemos desarrollado este Índice de Paz para nuestro país. Es un índice compuesto con cinco indicadores que a su vez tienen una serie de subindicadores. Es un estudio cuantitativo y cualitativo, pero sobre todo está basado en evidencia, es decir, está basado en datos, en cifras y en mucha información disponible en nuestro país. Lo que hacemos es integrar este conjunto de indicadores y llegar a una calificación específica, que es este Índice de Paz. Medimos los niveles de paz a nivel nacional y también los niveles de paz relativa entre los 32 estados de nuestro país. El antítesis de la paz es la violencia, y la violencia tiene un costo. ¿Cómo se estima ese costo y en cuánto está tasado en México? Bueno, nosotros partimos del supuesto y del conocimiento de que cuando se presentan estos niveles de violencia en nuestro país o en cualquier sociedad, tiene repercusiones en muchos ámbitos. Uno de estos ámbitos es el sector económico, y nosotros tratamos de estimar cómo es que impacta la violencia en la sociedad y en términos económicos. Medimos no sólo el desembolso del gobierno, los presupuestos públicos, sino que medimos también el desembolso privado de las empresas por el miedo y la protección frente a la violencia, los desembolsos de las familias y de los ciudadanos comunes, los cambios de conducta, el impacto del trauma psicológico, y también medimos el costo de oportunidad, es decir, lo que la economía mexicana pierde en oportunidades, en inversión, en productividad, en consumo, frente a estos niveles tan altos de violencia. Es así que llegamos a una cifra que nos dice que la violencia en 2020 en México equivalió al 22.5% del PIB o en pesos 4.7 billones de pesos. Quizás para dar una mejor comprensión e idea de estas cifras, lo ponemos en términos per cápita, decimos que la violencia en 2020 a cada mexicana y mexicano nos costó 36.893 pesos. O sea, es una cantidad brutal lo que nos estás hablando, una cantidad brutal, más de un cuarto de la economía del país. Siete veces el presupuesto de salud federal, seis veces el presupuesto de educación en un año. La pregunta que siempre hacemos en este sentido es, ¿qué podríamos hacer si no estuviéramos reaccionando a la violencia? Porque de esta gran bolsa de 4.7 billones, apenas el 12% corresponde al gasto gubernamental en sistemas de justicia, sistemas de seguridad y fuerzas armadas. Todo lo demás son reacciones, miedo, protección privada. Es decir, son elementos que aunque se justifican, por supuesto, y se entiende que se ejecuten estos gastos, en realidad no aportan a la prevención de las violencias. Oye, otra cosa importante, pese a la percepción que podemos tener la ciudadanía, aunque percepcione realidad, estamos teniendo avances ligeros en la paz en nuestro país y en el asunto de las cifras de los homicidios, Carlos. Sí, es el primer año que hay buenas noticias en términos de las cifras de paz. No quiere decir que hemos resuelto los problemas. Por supuesto que la crisis de violencia sigue siendo gravísima, pero tenemos también que ser justos y celebrar o reconocer cuando hay avances. En los indicadores de este año, cuatro de ellos mejoraron con respecto a los cinco que son el total. Cuatro de cinco indicadores mejoraron. Y entonces la paz en el país mejoró un 3.5%. Esto sobre todo estuvo impulsado por una reducción de los delitos con violencia del 13%, específicamente o principalmente el robo bajó 22% a nivel nacional. También bajaron los homicidios marginalmente, un 1.3%. Pero es la primera vez que bajan los homicidios desde que estamos midiendo la paz y la violencia en México. Entonces, vemos que en general, en términos amplios, en México durante 2020, los delitos que tienen que ver con la movilidad de las personas, es decir, personas en la calle, desplazándose, se redujeron en ese periodo. Oye, ¿a qué se lo puede distribuir? Mira, hay una coincidencia muy clara con el confinamiento derivado de la pandemia que comenzó en marzo de 2020. No podemos asegurar que esto es toda la explicación a la reducción. Algunos delitos ya venían bajando a menor ritmo en 2018, 2019, pero ahora con el confinamiento y el encierro, básicamente, de la pandemia, se marca más claramente esta tendencia a la baja en algunos delitos. La delincuencia organizada también se redujo un 3%. Bajaron las extorsiones, bajó el secuestro y la trata, aunque el narcomenudeo sí aumentó un 8%. Y lo que decimos es que a nivel nacional, cuando miramos las regiones del país, lo que vemos es una concentración de la violencia en ciertos territorios y en ciertos estados. Oye, en los estados, ¿qué fue lo que observaron? Hay estados que tuvieron mejorías, estados que, bueno, sigue conservándose como el más violento, Baja California. ¿Qué fue algo sorprendente que hayan visto? Pues primero te comparto que, como cada año, destacamos a los cinco estados más pacíficos del país. Yucatán se ha mantenido por cuatro años como la entidad más pacífica. Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Nayarit le siguen en la tabla. Y en el otro extremo de la clasificación, como ya decías, Baja California, por tercer año consecutivo, ocupa la última posición. Antes estaban con Lima, Zacatecas, que es la primera vez que Zacatecas aparece entre los cinco más violentos, Chihuahua y Guanajuato. Lo que sabemos de estos cinco estados más violentos es que comparten algunas características comunes, y esto es que tienen gran presencia de delincuencia organizada en sus territorios, que hay una alta tasa de homicidios, y que estos homicidios son cometidos preponderantemente con armas de fuego. Pues la verdad es que está muy interesante. ¿Cuál podría ser tu pronóstico, Carlos, para finalizar, de lo que pueda pasar en un futuro, ya que está relajándose este confinamiento? O sea, ¿hay alguna política pública que haya servido también al efecto de la reducción, o podemos esperar un repunte, o no sabemos? Es muy difícil aventurar un pronóstico. Por supuesto que desearíamos que estas tendencias se mantuvieran, y en este sentido, lo que decimos es que, más allá de lo que podamos pronosticar, lo que es importante es mirar estos remansos, por así decirlo, de la violencia, mirarlos como ventanas de oportunidad para implementar políticas públicas más sólidas, más focalizadas hacia ciertos tipos específicos de violencia, políticas públicas articuladas con otros esfuerzos a nivel local, con otros programas sociales. Vemos, por ejemplo, que el gobierno federal aborda en este sexenio la violencia desde enfoques más amplios, lo cual es bueno, pero también vemos con preocupación que falta mucha articulación, falta mucha coordinación interinstitucional, a nivel federal y a nivel local, con los gobiernos de los estados y de los municipios. Cuando hemos visto resultados positivos, es porque encontramos que se pusieron de acuerdo en varios, en los tres niveles de gobierno, cuando vemos que invitaron a participar también a la sociedad civil, que se pusieron de acuerdo los empresarios, y participaron más en las decisiones públicas, y pues esto lo que refuerza es la idea de que estamos frente a un fenómeno altamente complejo, multidimensional, y que para poder construir la paz es necesario abordar el fenómeno de violencia desde perspectivas integrales, amplias y multidimensionales. Pues Carlos Juárez, director para el Instituto de la Economía y la Paz en México, te agradezco mucho que hayas tomado este Zoom, interesantísimo, por supuesto, y creo que hay que tomarlo en cuenta, y también ojalá que no las autoridades lo tomen para diseñar una política pública que pueda preservar estos números. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti y a la que nos escuchen. Nosotros hacemos capacitaciones, talleres, asesorías de política pública, y lo que queremos es precisamente proporcionar información útil que permita diseñar mejor política pública, que permita tomar mejores decisiones, y lo hacemos de una manera integral, juntando, reuniendo todos estos enfoques acerca de la paz a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Gracias.